Su, el músico. ¡Oh, estupendo! Muy bien, Su. Y ahora la escala de Do. No te preocupes. Todos cometemos errores cuando estamos aprendiendo. Inténtalo otra vez. Eso está muy bien, Su. Ahora, echemos un vistazo a una composición nueva. ¡Sí! ¡Bravo, bisabuela! ¡Ha sido precioso! ¡Gracias, Su! ¡Ahora inténtalo tú! Nunca tocaré tan bien como tú. ¡Pues claro que sí! ¿Qué notas son estas? La, mi, re, sí. ¡Muy bien! ¡Ahora solo tienes que tocarlas! ¡Vamos, Su! ¡Estupendo! Bueno, creo que ya es suficiente por un día. ¿Ya? ¡Daremos otra clase mañana! ¡Ya lo estoy deseando! ¡Me encanta tocar el piano! ¡Es mi instrumento favorito! ¡Oh! ¡Me alegro mucho, cariño! ¡También ha sido siempre mi instrumento favorito! ¡Hasta luego, bisabuela! ¡Hasta luego! ¿Qué hacéis, abuelo? ¡Ah, Su! ¡Llegas justo a tiempo! Ven, echa un vistazo a esto. ¡Oh! ¡Abuelo, ese eres tú! ¡Soy yo! Tendría más o menos tu edad. ¡Te pareces a mí! Sí, que nos parecemos, ¿verdad? Esta es de uno de nuestros conciertos. ¿Tocabas en un grupo? ¡Oh, sí! Tu abuelo era un excelente trompetista. ¡Cómo nos divertíamos! ¿Aún conservas la trompeta? Pues me parece que sí. Probablemente andará por el garaje. ¡Ah, bueno! ¡Vayamos a buscarla! Tiene que estar por aquí. Eso seguro. Bueno, ¿dónde habré puesto esa trompeta? A ver... ¡Nada! Aquí no está. Mi pelota de baloncesto, sí. ¡Oh, se te da mucho mejor que a mí encontrar cosas! ¡Ay! ¡Oh! ¡Cómo pesa! A ver... ¡Ah! ¡Mi trompeta! ¡Vaya! ¿Por qué no tocas una canción, abuelo? A ver si recuerdo cómo era. Seguro que sí. ¡Ah! 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 Estoy llenando las mejillas de aire para tocar la trompeta. Hay que soplar un poquito. ¡Ey! ¡Muy bien, abuelo! ¿Me dejas probar? Pues claro. Pero no te creas que resulta sencillo. No te preocupes. He visto cómo lo has hecho tú. ¡Oh! Oh, pero sí he hecho exactamente lo mismo que tú. Sí, pero para tocar la trompeta hay que aprender a soplar correctamente. Creí que lo había hecho bien. Casi, pero no del todo. Ven conmigo. Ahora tú, ¡sú! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! Así es demasiado fácil. Necesitamos una pelota más pesada. ¿Qué te parece mi pelota de baloncesto? Buena idea. Trompeta, allá voy. Eso es. Ahora intenta soplar un poco más fuerte. ¡Sí! ¡Muy bien, Sue! Ahora lo intentaremos con la trompeta. Baja los hombros, relájate y ahora sopla con todas tus fuerzas. ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¡Buen trabajo, Sue! Creo que ya le has pillado el tranquillo. ¡Me encanta la trompeta! ¡Es mi instrumento favorito! Me alegro mucho de oír eso. Y ahora voy a enseñarte una canción. Presta atención. ¿Puedo acompañaros? No sabía que tenías una guitarra, papá. Bueno, últimamente no he tocado mucho. ¿Puedo probar? Pues claro. No sabía que tenías una canción. No sabía que tenías una canción. Bueno. Ahora que te enseñé, Sue. Pisas las cuerdas así. Y rasgueas. ¡Lo he hecho! ¡Muy bien! Eres un estupendo guitarrista. ¡Me encanta la guitarra! ¡Es mi instrumento favorito! ¡Guapapá, ti-dú-bi-dú! ¡Guapapá, tú-bita! ¡Guapapá, ti-dú-bi-dú! Nuestro pequeño rockero no necesitará acompañamiento. ¡Ey! ¿Qué es eso, mamá? Es una pandereta, Bisú. Tiene un sonido estupendo. ¡Me encanta la pandereta! ¡Es mi instrumento favorito! ¿De verdad? Pero yo creía que era la guitarra. Y yo creía que era el piano. Y yo creía que era la trompeta. Sí, pero... Ahora no sé cuál me gusta más. Me gusta mucho la trompeta, abuelo. Y la guitarra. Y la pandereta me gusta también. Y me gusta tocar el piano. La verdad es que creo que me gustan todos. ¡Ya sé! Los tocaré todos a la vez. De esa forma no tendré que elegir. ¡Tengo mi propia banda! ¡Es la banda de Sue en solitario! ¡Ta-ta-ta! ¡Girirata-ta-tararata! ¡Bisú, no estoy segura de que esto sea buena idea! ¡Cata-chim-pam-pam! Lo siento, mamá, pero no te oigo. La banda de Sue en solitario está ensayando. Mejor no le recordamos a Bisú que tiene un tambor. Es posible que también acabe siendo su instrumento favorito. ¿Qué has dicho, mamá? Nada, Bisú. No he dicho nada. ¡Balé, mamá! ¡Boi, papá, divisé tata! ¡Bien!